Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, en este pequeño vídeo te voy a enseñar un sitio de Forex que te va a ayudar a generar ingresos. Este sitio es legal, está perfectamente permitido en España y en otros sitios del mundo y quiero que lo conozcas porque es uno de los más fáciles para entrar y de los que te piden menos para empezar a hacer trading. No te vayas, va a ser un vídeo súper cortito porque vamos a ir muy, muy directo al grano. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estoy hablándote de XTV, es este, te lo voy a mostrar. XTV es un broker que se dedica a lo que son acciones, derivados, todo tipo de inversiones. Antes de seguir, quiero decirte que este vídeo no es un consejo de inversiones, que yo no soy experta en inversiones, no es un consejo de inversión, este no es un canal de inversiones, yo no soy experta en inversiones, pero sí quiero hablarte de XTV. Este sitio tiene diferentes cosas, tiene invertir, puedes invertir en acciones, FT, divisas, índices, materias primas, cripto, puedes ahorrar, esto es nuevo, esto no lo tienen ahora mismo los grandes brokers, aquí tú puedes ahorrar, tienes planes de inversión y también recibes intereses por el capital que no has invertido. Atento porque esto es bastante, bastante bueno. Te dan formación gratuita, artículos, análisis de mercado, seminarios online, diarios. También te hablan de la empresa, que tienen más de 20 años de experiencia. Es una plataforma de inversión en móviles. Tienen embajadores como Iker Casillas, que todo mundo lo conoce en España, porque fue un portero muy, muy bueno. Conor McGregor. Tienen un chat en directo, ves, lo tenemos aquí, este chat. Si tú tienes dudas, rápidamente los contactas. Si lo voy a contactar, ¿cómo podemos ayudarte? Están estas personas en directo, están ahí para cualquier duda que tú puedas tener. Ahora mismo están promocionando los planes de inversión, que es la manera inteligente de invertir tus ahorros. Hay más cosas, como ya te he dicho, inversiones, bla, bla, bla. Y el mínimo para invertir, y por eso es una de las plataformas que más me gusta, es 15 euros o dólares. Con 15 euros o 15 dólares, tú ya puedes empezar a trabajar con ellos. Tienen una demo para que puedas practicar antes de empezar a invertir de verdad. Hacerse cliente es sencillo, pero ya sabes que aquí tienes que rellenar el KYC. Y para esto necesitas ser mayor de edad, necesitas tener tu DNI, en el caso de España, en el caso de otros lados, pues el documento legal correspondiente. Tener a la mano un comprobante de domicilio, en el cual aparezca tu nombre y la dirección, y estar dispuesto a hacerte un selfie con tu teléfono móvil. Si no tienes teléfono móvil, no vas a poder entrar, porque es obligatorio hacerse ese selfie para que te puedan abrir la cuenta. Y una vez que haces esto, te haces cliente. Atento, atento, que abajo te voy a dejar un enlace especial, con un regalo que voy a tener para ti. No te vayas, porque el regalo es bastante, bastante bueno. Bueno, pues le das a hacerte cliente. Insisto, el enlace lo tienes abajo, porque es un enlace muy especial. Le das clic, ves, aquí está, abre tu cuenta real, tu email, bla, bla, bla. Tienes que dar el consentimiento para recibir información. Tienes que declarar que has sido debidamente informado sobre el tratamiento de tus datos. Y le das al próximo paso. Y ya, vas siguiendo tú las indicaciones que te están dando ellos. Como te digo, tienes que tener a mano los documentos que ya te he explicado. Y aquí viene el regalo. Quiero que veas estos testimonios. Este es el miércoles pasado, ¿qué tal, amigo? Aquí viene una señal. Su señal me hizo ganar. La ejecuté dos minutos después. Este es un canal exclusivo, canal de Telegram exclusivo, de señales que tenemos para la gente que se inscriba con el enlace que te voy a dejar aquí abajo. Tú te inscribes y te voy a dar también aquí abajo un enlace de WhatsApp para que entres. Y si tienes dudas a la hora de darte de alta, ahí mismo te vamos a ayudar. Y ahí mismo vas a poner tu comprobante de que te has dado de alta en la plataforma con el enlace que yo te he dado. Y te van a dar acceso al canal de señales. Aquí tienes otro comprobante. Fíjate, el 15 de febrero. Fíjate, billeteras, monedofía, las cripto, porque puedes invertir también en cripto. Ayer tuvimos profit, creo que puedo hacer un poco más, pero cuando viene el nivel más alto la paré manualmente. Y excelente profit. Estos somos nosotros y este es nuestro canal exclusivo de Telegram. Bueno, pues cuando tú te inscribas con el enlace que tienes aquí abajo, vas a ir directamente al grupo de WhatsApp, que también te voy a dejar aquí abajo en la descripción. Pides acceso, les dices que vienes de mi parte y ellos te tratarán fenomenal. Si tienes dudas para darte de alta, te echarán una mano y además ellos te darán directamente el acceso a nuestro canal de Telegram de señales. Es para que tú tengas más opciones reales de invertir con un poquito más de seguridad. Recuerda que el trading es de alto riesgo y al ser de alto riesgo tienes muchas posibilidades de ganar mucho dinero y también de perder mucho dinero. Atento, te dan cuenta de inversión remunerada 4,2% anual durante tres meses. Cuatro de ese anual mientras esperas a la siguiente oportunidad de inversión. Y además quería mostrarte un ejemplo. Aquí está, mira, diseña tu plan. Este es un ejemplo que te dan ellos. Es un ejemplo. Fíjate, rendimiento 64,79. Valor del plan, 1,565 euros. Es decir, la persona invirtió 1,565. Y el beneficio pérdida puede ser de 615. Si gana, gana 615 euros de momento. Pero si pierde, también pierde los 615. Ya te estoy comentando que la inversión es de alto riesgo, pero muchas veces vale la pena. Invierte solamente si tienes un excedente de tesorería. Lo bueno de ellos es que puedes invertir con muy poquito dinero. Desde 10 o 15 euros ya te dejan empezar a trabajar y además tienen una cuenta demo. Y lo bueno es que tienes estos canales de señales, con lo cual va a ser más sencillo que sigas un poquito las señales y luego ya te sueltes con las inversiones tú solito o con ayuda de la gente que está en el grupo de WhatsApp y en el canal de Telegram. Bueno, Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería que supieras que hay una forma de generar ingresos con Forex y nuestro canal de señales exclusivo con el enlace que vas a tener aquí abajo. Me despido de ti. Soy Betty Romerito. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este video. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! Gracias.